Subtitulado por Jnkoil Es un minuto completo, ¡vamos! Se togando con una pincha en la boca Ya se huyó, güey Un epic blowjob ¿Cuál te rompe la puerta por qué haces con esta verga? Ahora ya no puedo, güey Bueno, mira, agresión Todo ese enojo que te generó malgur ahorita Transmitelo en el juego, güey No, me quité los audífonos Me quité los audífonos, no Jejejejeje